Tu recuerdo No te sientas mal Si hablo contigo cuando ya no estás En la mesa hay dos vinos Y en el cuarto de estar Tu canción suena en un vinilo Que me hace llorar No te sientas mal Si hablo contigo cuando ya no estás Como ya no estás Te canto al oído Como ya no estás Me duermo contigo cuando ya no estás Tu recuerdo me pide Que le saque a bailar Como si estuvieras conmigo Yo le invito a cenar No te sientas mal No te sientas mal Si hablo contigo cuando ya no estás Como ya no estás Como ya no estás Te canto al oído Como ya no estás Me duermo contigo Como ya no estás Y tu foto vive en la pared Me acompaña cuando salgo al mirar Y entre sombras siempre del revés Tu fantasma me la vuelve a jugar Como ya no estás Como ya no estás Me duermo contigo cuando ya no estás Como ya no estás Te canto al oído Como ya no estás Me duermo contigo Como ya no estás Lootas 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 Baby Gracias.